Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 70 COVID-19. Hoy, viernes 29 de mayo de la gestión 2020, a la fecha en el departamento potosino, se registran 485 casos captados, 407 descartados, 30 sospechosos, 48 positivos, 26 activos, 20 recuperados, un deceso local, un deceso en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio, Potosí, Ciudad. 251 casos captados, 201 casos descartados, 19 sospechosos, 31 positivos, 16 activos, 14 recuperados, un deceso local. Municipio Uyuni, 20 casos captados, 17 descartados, 0 sospechosos, 3 positivos, 0 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá, 46 casos captados, 39 descartados, 3 sospechosos, 4 positivos, 1 activo, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua, 114 casos captados, 100 descartados, 5 sospechosos, 9 positivos, 8 activos, 0 recuperados, 1 deceso en otro departamento. Municipio Uyuni, 10 casos captados, 9 descartados, 0 sospechosos, 1 positivo, 1 activo, 0 recuperados, 0 decesos. Movimiento epidemiológico de la presente jornada. Municipio Potosí, 16 casos sospechosos. Municipio Lallagua, a la fecha en el municipio Lallagua se registran dos nuevos casos positivos, personas de sexo masculino de 32 y 63 años de edad. A la fecha también se registran dos resultados negativos, descartados por Laboratorio Inlaza. Municipio Cochas, registra un caso sospechoso. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordar e informar a la población potosina que la mejor manera de preservar y mantener su salud es quedándose en casa. Muy buenas noches, que tenga un reparador descanso. Permiso. Gracias. 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 Gracias.